No se vayan a gustar más... Ah, una vez, dos, sí, sí... Que se vayan a... Que se acompañen... Sí... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¿Querés coque? ¿Querés coque? No, gracias... No, 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 no... que se hace hace poco que cara loco que cara que es esto el asador el asador un saludo para Rosario Ale Rinella así las chicas de Rosario te conocen en vivo mirá lo que es ese loco con el chocolate en la cara mirá vagoneta Marcelo que le gusta salir en las fotos mirá esa nena mirá esa nena que se escuende esa nena se escuende ¿por qué se escuende esa nena? Marretina Navratilova hola hola decíle hola a la abuela Mónica decíle hola abuela Mónica así la mandamos dale no le decís no decíle sí o no le decís Adri Adri un primer plano Adri grito basta stop